Bueno, alguien también del mundo de espectáculo y no porque quiera hacer una comparación de ninguna manera. Gerardo, buenas tardes. Aquí Daniela Ballesterense 5N te saluda. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Daniela, ¿cómo te va? Gracias por llamarme. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Por favor, a ver, quiero preguntarte si habías escuchado en el día de ayer, se generó una polémica, los dichos del DIPI, del cantante y probablemente candidato de Juntos por el Cambio, respecto de la última dictadura. Bueno, la verdad es que es tan particular la situación que cuesta pensar por dónde encararla. En principio, pensar en que es alguien que está provocando y que no tiene mucha formación. No escucho comentarios desatinados. No creo que en principio, para empezar con sus declaraciones, las que escuché recién por lo menos, que todos los militares argentinos sean unos hijos de puta. San Martín no era un hijo de puta y hablando de militares actuales, son la minoría los que han participado de la represión ilegal, y sí, lo cual es absolutamente condenable. Yo no sé por qué lado encarar, porque lo que me importa no es la personalidad del pibe, que no lo conozco. He estado en un programa de televisión una vez, pero no dijo, era un programa de juegos, no dijo nada desatinado. Pero después veo que permanentemente, recurrentemente, está virtiendo opiniones que rozan la provocación, el insulto, el agravio. Y me parece que meterse con personas que han contribuido tanto a la democracia como a Estela de Carlotto, no me parece lo más atinado. Y lo que me parece que lo que necesitamos en este momento es poca provocación. Yo creo que no lo ayuda al inepto y mediocre ex gobernante Mauricio Macri, no lo ayuda que se le pegue esta persona. Yo por lo menos si alguien se pegase así a Alberto Fernández, o a quien fuera el candidato para las elecciones del Frente de Todos, sentiría miedo, sentiría escosor, no quisiera, pensaría en la posibilidad de alejarme yo, porque la verdad que es muy provocativo, porque cuál es esa mezcla, vos le decís el cantante, levantándole las acciones. No lo conocemos, yo no lo conozco como cantante, lo conozco como una persona que da opiniones ofensivas, provocadoras, que no es lo que necesitamos en este momento de la Argentina y del mundo. Pasamos por un momento grave, psicológicamente no estamos individualmente, la subjetividad de los argentinos está alterada, el cotidiano, la desestructuración de lo que ocurre y todas las dificultades económicas que tenemos como sociedad en todo sentido, desde lo anterior del desastre que generó el ex gobernante Macri, con el desastre que originó la pandemia. Así que necesitamos estar unidos, yo no me puedo sumar a la provocación, le diría a este pibe que reflexione, que piense en sus viejos, en su origen, en los de su clase, en las injusticias sociales que se cometen en perjuicio de la clase que a él pertenece. Y no sé por qué motivo uno hace, baila como un monito, veo esa foto de Macri con el pibe y no... me chirria, no es algo que parezca potable. Mira, la estamos viendo en pantalla en este momento, le pidió la foto y el expresidente accedió. Y mira, retomo lo que vos decías, porque acabas de... es difícil analizarlo, yo coincido en esto, a mí me resulta difícil por dónde encarar esto, qué es lo que... tratar de pasar en limpio, qué es lo grave de sus dichos. Y bueno, la verdad que no quiero desacreditarlo como cantante, porque puede haber mucha gente que lo siga, que le guste, pero voy a esto, decías algo muy importante, cualquier mandatario, candidato, debería querer distanciarse, no pegarse a esto que es tan grave, entre lo que ha dicho, como por ejemplo defender a Astiz. Pero Mauricio Macri, el propio Mauricio Macri, ¿recordás que hace un tiempo, y siendo presidente también, dijo, bueno, si son 30.000, si no, no importa? Ha tenido también dichos, como varios representantes de su espacio, donde me parece que ahí hay una línea de pensamiento común, con esto que dice él, y con esta mirada sobre la dictadura. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, claro, sí, obviamente, Dios lo cría y el viento los amontona, por algo se acerca el pibe, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la veracidad, la contundencia, la sentenciosidad de las opiniones que él vierte. Él dice, los militares hicieron cosas buenas, hicieron la autopista. No, que no sea bruto e ignorante y que agarren los libros. Los militares, cuando tomaron el poder en el año 76, el 24 de marzo, la deuda externa de la Argentina, Daniela, era de 4.700 millones de dólares. Y cuando se fueron del poder, que vino el doctor Alfonsín en el año 83, la deuda externa era de 47.000 millones de dólares. O sea, se había decuplicado. Con esa plata y ese afano, con ese que cometieron de la mano del Mundial 78, que implicó muchas obras de infraestructura, imagínate vos, gobierno militar, autoritario, sin licitaciones, sin nada, era todo por izquierda. Por izquierda. Y entonces, él dice, los militares que hicieron cosas buenas. No, no hicieron cosas buenas. Son absolutamente ineptos. Están preparados para una actividad de alerta, de logística, de alerta, por un hipótesis de conflicto con los vecinos, con no sé qué, porque Estados Unidos, los países que tienen fuerzas nucleares, impiden la posibilidad de un cotejo bélico. Pero solamente llevaron adelante ideas de lo que hoy es lo que padece el mundo occidental, o los países emergentes por lo menos, que es el neoliberalismo. E instauraron el neoliberalismo. O sea, que no hicieron ninguna cosa buena. En todas las veces que intervinieron no hicieron ninguna cosa buena. Tampoco debe saber lo que fue el 55, del 16 de junio, que hace pocos días que se cumplió el 61 aniversario de la matanza, que no fue una cosa buena. Donde murieron más de 300 argentinos al mediodía, bombardeados y atacados en Plaza de Mayo, un martes a las 12 del día, una menos 20, con aviones que tenían pintadas en las alas, se ve Cristobense bombardeando y matando argentinos. Así que, peor que Guernica, porque en Guernica eran aviadores extranjeros, acá no, eran aviadores argentinos bombardeando población civil indefensa. Así que, el pibe tiene ganas de exaltar esto, de sintetizar y decir que le encontró un arsenal, que Astiz dijo, que la palabra de Astiz... Bueno, además, sí. ...puede tener algún valor para exaltar la culpabilidad de Ebe, teniendo armamentos para exaltar un banco, un cuartel, no sé. Lo que quiero exaltar es que él prejuzga o juzga arbitrariamente un momentum, un vértice de la historia de la Argentina, en la cual afortunadamente ahora llevamos 40 años de democracia y 38, no sé, y hemos vivido etapas muy dolorosas de una democracia conculcada por los militares usados como forros por la ultraderecha. Gerardo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.